...está comenzando. El detalle a continuación con José Tomás Lamba. Diego Moya es sin duda una de las grandes cartas del triatlón nacional. Exponente de la UCF, finalizó un sensacional 2019. Año de consolidación para él, que incluyó, por ejemplo, una inédita participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Intensa temporada a la que se acaba de ir, donde acumuló bastantes puntos para el ranking mundial. Nada, honestamente yo creo que fue mucho mejor que el año pasado. He tenido grandes resultados. Ha sido un gran crecimiento para mí como deportista. Punto a ser un importante en el ranking que lo tienen por ahora dentro de los clasificados a Tokio 2020. Sin dudas, uno de los objetivos del año. Aunque por ahora su posición de privilegio, Diego Moya, se la toma con mesura. Así es. O sea, hoy en día estoy clasificado por manera no directa. Y claro, esa forma de clasificar varía cada mes, por competencia y por puntaje. Pero hoy en día tengo una gran ventaja con respecto a los demás competidores. Y ahí estoy juntando los puntos, analizando bien las carreras que se vienen, pero más que nada calmado y tranquilo. Y que voy, voy, si que no, no voy feliz. Moya está focalizado en este 2020, donde a partir de mediados de febrero se desplazará a Cuba para comenzar a recolectar los últimos puntos antes de Tokio. Sí, claro. O sea, ya estamos analizando las competencias con mi entrenadora. Vamos a estar aquí el verano entero en Santiago. Y en febrero parto hacia Cuba. Y en marzo ya estoy en Oceanía compitiendo en Australia y Nueva Zelanda. Y después de eso no paro hasta que se cierre el periodo de clasificación, que es mayo. Entonces son muchas competencias. Diego Moya y un importante año que lo puede depositar en Tokio 2020, los cuales serían sus primeros Juegos Olímpicos.